Bueno, vamos a estar acá hasta las 10 y 30, porque la revista tiene necesidad de salir a esa hora exactamente de un minuto más y de un minuto menos. Entonces, como les dijimos en la invitación, creo que va a ser una buena oportunidad para que abordemos algunas temáticas de la gestión del Ministerio de Internacionales, que si bien tienen incidencia, por supuesto, en la ciudadanía y en Chile, nosotros pensamos que también son importantes para la Unión Pública Internacional. Por eso es que lo que hemos invitado acá, queremos que disfruten el deseo y, bueno, tengan la oportunidad de plantearle las interrogantes que consideran la ministra. Inicialmente, la ministra va a hacer una pequeña presentación en la cual va a poner la nueva mirada que ha tenido la administración del territorio fiscal en el gobierno de la Presidenta Michelle Pachelet. Bueno, muy buenos días. También darle la bienvenida. Estamos muy contentos de tenerles acá. Hola. ¿Hoy día? ¿Qué día es? ¿18? ¿19? 19. Hoy día estoy cumpliendo un año de ministra. Fue una coincidencia. ¿Y qué hora es? Asumió. En este momento estaba conversando, un año atrás estábamos conversando con la Presidenta, la cual ella estaba justamente convocando a este cargo. ¿Qué coincidencia? ¿No la habíamos programado? Sí. Quisiera partir compartiendo con ustedes algunas ideas y me voy a acompañar por una pequeña presentación que tenemos, que en realidad la teníamos desde antes, un trabajo interno, pero que nos parece bueno que ustedes puedan también conocer y luego abrir una conversación en que ustedes, obviamente, con toda la libertad del mundo, puedan hacernos todas las consultas que estiven pertinentes. Recordarles a ustedes, nuestro Ministerio administra un 53,8% del territorio nacional. En realidad, a pesar de que vamos, incluso hemos enajenado en beneficio del Servio y de otras entidades, el territorio fiscal es mayor. Y eso es porque también nosotros hemos ido adquiriendo propiedad a través de distintas vías. Entonces, insisto, lo que hoy día tenemos como territorio fiscal es levemente mayor de lo que teníamos cuando asumimos el gobierno. Una primera cuestión que hemos considerado central desde el punto de vista de nuestro gobierno y desde el primer minuto, es administrar el territorio fiscal en la perspectiva de servir al conjunto del país. Y esa es una cuestión que ha marcado la agenda de este gobierno y, permítanme decirlo, hay que recordar que la propia presidenta Bachelet hizo una crítica muy profunda a la gestión del presidente Piñera en materia de bienes fiscales y lo llamó, una palabra que nosotros hemos podido confirmar en terreno, llamó en esa época que se estaba haciendo una inmobiliaria fiscal desde el ministerio. ¿Y por qué? Porque básicamente la administración anterior vendió, enajenó propiedad fiscal a grandes empresas, a inmobiliarias y muy poco lo destinó efectivamente a políticas sociales. Entonces, nosotros, la primera idea con la cual hemos trabajado es conservar el patrimonio de todos los chilenos. Hemos tratado de no enajenar, hemos tratado de privilegiar la fórmula de arriendo y concesiones por sobre la venta. Y cuando hemos enajenado, curiosamente, hemos enajenado de manera gratuita. Y lo hemos hecho, como van a ver ustedes, porque queremos impulsar políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo sustentable de Chile. Luego, a poco andar del gobierno, la presidenta aprueba la Agenda de Desarrollo de Energía de Chile para enfrentar un problema que era bastante grave como resultado también de la gestión del presidente Piñera, que era que el país enfrentaba un problema de energía brutal. Y ustedes incluso pueden, en esta opinión, contestarla con las propias empresas en la época y la verdad que era un tema de preocupación no solo de la ciudadanía y de los gobiernos, sino también de las empresas en Chile. Por tanto, allí se diseña una agenda de política pública en materia de energía que es uno de sus ejes en la diversificación de la materia energética. Y en ese contexto se define a las energías renovables no convencionales como una línea central. Y se resuelve también que bienes nacionales cumplirán una tarea central en entregar propiedad fiscal para este tipo de proyectos. También en el programa de gobierno, en el capítulo de Ciudad Vivienda y Territorio, se define una política habitacional y una política de áreas verdes, de plazas, de equipamiento comunitario, de la idea...